¡Déjame en paz! Veo bandidos y muchos cuerpos, Sophie. Lo siento. Lo sabía. Sabía que esos hijos de puta nos traicionarían. ¡Estejón! ¡Mátanos a todos! Lo logré, pero no hay sobrevivientes. ¡Malditos animales! Encuentra los cristales. Susie los tenía. Susie. Carl. Se llevaron a Carl. ¿Qué? ¿Dónde? A su campamento. Debemos... Susie. ¿Dónde están los cristales? Susie. Sophie, encontré a Susie. Ha muerto. No puedo creerlo. Primero pajarito. Ahora ella. Diablos. ¡Oh, mierda! No podías hacer nada. No. Excepto que yo los envié allí. Los hombres de Joe secuestraron a Carl. Y no veo los cristales. ¡Mierda! ¡Maldición! ¡Maldito! Un matón. Un desgraciado enorme y feo. Es lento, pero ten cuidado. Revisa los otros cuerpos, Inés. Quizá los cristales sigan ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Imperia! ¡Sophie! ¡Se llevaron todo! ¡Quizás lo tomaron antes de que llegaras! ¡Todo ha salido mal! ¡Bueno, basta primero que el enemigo debemos tras la partida de Charlie, De hecho, junto a la barra del estrés, iremos tras Carl y nuestros cristales. Jack y Joe van a pagar por este desastre. Eden, ¿cómo va todo? ¿Estás vivo? ¡Mierda! Esto es sentimental. No le he dicho eso a nadie desde mi tercer divorcio. Te lo agradezco, pero no te hagas ilusiones. Nada de casarse. ¿Supiste algo sobre el asesinato? Escuché al hermano de Sophie mencionar algo sobre la muerte de Lucas. Eso es todo por ahora. Ahora tienen un problema mayor. Los bandidos que mencionaste tomaron a Carl de rehén. ¡Ah, mierda! Exacto. Estoy ayudando a Sophie a rescatarlo. Bien. Gánate su confianza. Eso podría ayudarnos a averiguar lo que saben. Solo ten cuidado. Podrían sospechar. Pero si lo logras, Aitor nos dejará entrar en el centro. Hola, Germán. ¿Y Sophie? ¿Y la misión? Hubieras ayudado. Bien. Supongo que esperaré aquí. Uh-huh. Uh-huh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Por qué no enviaste a Herman a la misión? No habrían podido con esa bestia. ¿Él? Es fuerte, pero tan indefenso como un niño. Un maldito grandulón. No entiendes. Herman está casi sordo. Era el guardaespaldas de mi madre. Ha estado ahí desde que tengo memoria. Y después de que ella murió, se quedó cerca de nosotros. Una vez, las luces de mi refugio se apagaron y los infectados entraron por la ventana. Herman bloqueó el camino y le lanzó una granada a un infectado que estaba cerca. Sobrevivió a la explosión, pero perdió la audición. En una batalla cara a cara, es casi imbatible, pero si lo sorprendes por la espalda, es tan vulnerable como un niño. Es una combinación mortal, especialmente para él. Por eso prefiero vigilarlo. A veces me pregunto si él me protege a mí o yo a él. ¿Crees que Jack y Joe tuvieron algo que ver con el asesinato de Lucas? Quizás Joe sí. Es un completo psicópata, además de ladrón. Sabía que lo colgarían si lo atrapaban, aunque Jack no se lo permitiría. Es un cobarde, pero tiene cabeza. No te culpes. Podría haber sido mucho peor. Si me hubiera escuchado a mí misma, tendríamos agua y más de nuestra gente seguiría viva. Solo hacías tu trabajo. Seguías el mando de Carl. Sí, pero no dejaré que lleve al bazar a su perdición. Entiendo. ¿Cuál es el plan ahora? A partir de ahora, seguiré mi instinto. Es la última vez que ocurre algo así bajo mi vigilancia. Si hubieras vuelto rápido, tal vez algunos de los nuestros habrían sobrevivido. Creí que alguien como tú correría como una maldita gaceta. ¡Cállate! ¿Qué? Si hubiera llegado a tiempo, sería una fiesta, no un velorio. Por si cambias de opinión. Puede ser un maldito canalla, pero algún día haremos algo bueno por esta ciudad. ¡Por ti, pajarito! ¡Por ti, pajarito! Eran muy cercanos con pajarito, ¿no? Intentó ser poeta. Siempre me enseñaba su trabajo y decía que los demás eran muy estúpidos para entenderlo. Nunca le dije lo malo que era. Era un buen muchacho. Lo llevé al grupo porque perdió a su padre en una zona oscura cuando tenía diez años. ¡Qué joven! Demasiado joven. Pero no tenía a nadie más, así que lo acogí. Si logras acabar con esos bandidos... ¡Ya Gusano y Joe imbécil! ¿Crees que matar a los señores Gusano e Imbécil cambiará algo? La muerte cambia cosas en la vida de las personas. Carl se equivocó. Debimos ir tras ellos enseguida. Pero tenga razón o no, hay que ayudarlo. Es uno de los nuestros. Los rescataremos y les quitaremos los cristales de Jack y Joe. Además, haré que paguen por matar a mi gente. Ralph, Susie, Logan, Pajarito, merecen venganza. Y Jack y Joe los condenaron a muerte, así que los mataremos. Tu radio... A veces tiene estática. Ve a ver a Alberto. Él puede arreglar cosas al instante. Gracias. Soy Aitor. Vete. Pero asegúrate de que nadie te vea. Hacen una bonita pareja, Aiden. Estoy en el tejado cerca. Tenemos que hablar. ¿Ahora? Se trata de salvar tu vida. Los destrozaré. Los destrozaré. Lo juro. Los destriparé. Muy lento. Muy lento. Muy lento. Muy lento. ¿Qué quieres? No me gusta lo que sucede aquí, Aiden. Primero los bandidos de Jack y Joe mataron a la gente de Carl. Ahora Sophie busca tomar represalias. Tú no eres parte de eso, ¿verdad? Dijiste que querías que me acercara a ellos. Voy a registrar el campamento de Sophie. Por eso vine a avisarte. Comenzaron los rumores. Hallaste Lázaro por mí. Pueden sospechar que eres un espía de los pacificadores. No creo. Parecen contentos de aceptar cualquier ayuda que se les ofrezca. Eso dicen. Pero esa gente nos odia, Aiden. Junto con cualquiera que trabaje con nosotros. Así que si sospechan, especialmente alguien como Sophie. Puedo manejarlos. Lucas pensaba igual y mira cómo terminó. Sería una pena encontrarte en una zanja sin un pedazo de piel. ¿Solo viniste a advertirme? Me ayudaste con el Lázaro. Y yo cuido a mis aliados. Sophie está peleando por el agua. Eso es todo. No creo que sospeche nada. ¿Tú crees? Odia a los pacificadores. Nos culpa de no ayudar al bazar. Y de la muerte de su madre. Así que cuando empecemos a interrogar a su gente, más te vale tener cuidado. Gracias por el aviso. ¿Obtuviste algo de información? Sophie también se pregunta quién mató a Lucas. ¿Qué más podría decir? ¿Saben que si probamos que mataron a Lucas será un baño? Averigua con Sophie cuándo planea lanzar el ataque. Manténme al tanto de dónde estás. Ten cuidado. Cuídate, peregrino. Parece que Sophie no está por aquí. Será mejor que la busque. Debemos ser. Papá, aún es muy pronto. ¡Peregrino! Estoy buscando a Sophie. ¿A dónde se fue? Dijo que tenía asuntos importantes que atender, pero puedes esperar con nosotros. ¿Si viniste a averiguar si tengo novio? No tengo. Eso no significa que tengas la más mínima oportunidad conmigo. ¿Por qué no es así? Si crees que me interesaba saber si tenías novio, para nada. Eso no significa que si cambias de opinión sobre mi oportunidad contigo, yo también lo haré. Bien. ¿Qué te trae? Vigila a Barney hoy. Ese tipo trae un cartel gigante que dice, traigo problemas. De acuerdo. Las canciones que voy a escribir. Hola. ¿Has visto a Sophie? Sophie. Sí. Ella fue... Dijo... Se fue por ahí. Exacto. Gracias. Espera. Hay más. Algo más. Algo va mal con... No funciona con... Está roto. Eso... Papá, pregunta si hay algún problema con tu radio. A veces sí sea, pero mientras funcione no tiene sentido tocarla. Puedo hacerte una pregunta. Claro. Me llamo Aiden. Vincenzo. Aiden, ¿cómo te conviertes en peregrino? ¿Significa que eres un asesino? Vincenzo. ¿Por qué...? ¿Qué estás...? ¿Por qué...? Papá, lo pregunto porque me da curiosidad. ¿Me lo dirás, Aiden? Quizás podamos seguir hablando de esto después. Y gracias por ofrecerme ayuda con mi radio. Yo y tú es lo mismo, solo que al revés. ¡Ah! Pero si es nuestro valiente peregrino. Te estaba buscando. ¡Hasta el fondo! ¡Salud! Lo siento, pero no me gusta beber del pico. Su majestad solicita un vaso. ¿Hiciste que te revisara la radio el imbécil de Alberto? ¿Ese es chiflado? No puede ni terminar una frase de lo que dice. Debe tener el cerebro hecho de queso. Ten algo de respeto, Humphrey. Alberto es un genio con las armas. ¡Eh, sarnosos! Empiecen a rezar. ¡Aquí llega Barney! ¡Y el culo les va a patear! Volví. ¿Cómo está tu radio? ¿Ya funciona? A veces funciona, a veces no. Depende de la suerte. ¡Susy, Logan! ¡Lo juro, los destrozaré y me comeré los trozos! ¡Pajarito! ¡Ralph! ¡Son ustedes! ¡Los quiero! ¿Ahora qué? ¿Recuerdas el comienzo de la caída, Eide? Muy poco. Lo recuerdo como si fuera ayer. Llevábamos tiempo defendiendo la iglesia contra los infectados. Mi mamá estaba al mando. Estaba perdiendo a muchas personas cada día. Mantenía a todos con vida mientras yo vigilaba a Barney. Y dio ayuda a los pacificadores, pero la ignoraron. Al final, resultó herida. Era el amanecer. Me llevaron hasta ella, al techo de la sacristía. Ella me vio y me hizo prometer que cuidaría a mi hermano. Lo dijo como si me prestara un auto y me pidiera que se lo devolviera intacto. Después, nombró a Carl como su sucesor. Conmigo a su lado. Crecerás y serás mejor líder que Carl, dijo. Pero mientras el mundo esté en llamas, la gente no escuchará a alguien tan joven. Se equivocó. He pensado así toda mi vida. Pero ya no. Ahora entiendo a mi mamá. Hay que ser inflexible para ser líder. Entonces no estaba preparada. Pero ahora sí. Creo que entiendo lo que dices. Y sé lo que es perder a alguien. ¿Hablas de alguien en particular? Sobre mi hermana. Lo siento. Puede que aún no sea tarde. Ya lo averiguaremos. ¿Por eso viniste a la ciudad? ¿Por ella? Sí. Sophie, tenemos que hablar. Es hora de actuar. Si somos rápidos, menos preparados estarán Jack y Joe. Aiden. Aiden. Empezamos con el pie izquierdo. ¿Quieres un trago de valor? ¿Deberías beber tanto antes de la misión, Barney? ¿Yo? Tengo el hígado más duro de Pilidor. Preocúpate más por ti, peregrino. ¿Dónde está Sophie? Allí. En la azotea. Te estoy observando, peregrino. Te estoy observando, peregrino. Veremos quién se queda con quién. Por lo visto, los pacificadores nos vigilan. Déjalos. Así verán que lo que les pasó a Jack y a Joe también puede ocurrirles a ellos. Dijiste que era el momento de actuar. Estamos actuando. Mandé a tres exploradores al campamento. Carl y los cristales deben estar en algún lugar del edificio. No hay muchos guardias. La mayoría debe estar durmiendo. Hay varias entradas a los que hay que ver. La del frente es un suicidio. Es la que tiene más guardias. Tú entras primero. Nosotros entraremos por el otro lado. Los atraparemos con un movimiento de pinza. Si algo sale mal, nos retiramos a nuestra base. ¿Dónde? Al motel Tango. Cambio de planes, Aiden. Atacaron nuestro refugio. ¿Quién? ¿Sophie? Vienes a mis hombres allí. Encuentra a Carl. Sálvalo y recupera nuestros cristales. Rápido. Haré lo que pueda. ¡Vas a subir, idiota! ¡Vas a subir! ¡Vas a subir! ¡Vai! ¡Va! ¡Va! Peregrino, ¿dónde están los demás? Los atacaron. ¿Dónde están los cristales? Por allí. Llama a Sophie. ¡Rápido! Sophie, tengo a Carl. ¿Está bien? ¿Y ustedes? Sophie, Sophie, ¿estás ahí? Tienes que ayudarlos, Aiden. ¿Dónde están Jack y Joe? Huyeron del campamento en cuanto oyeron la pelea. No sé qué planean. Dijeron que estaban esperando refuerzos. ¿Qué refuerzos? No lo sé exactamente. Joe hablaba de los renegados, restos del antiguo ejército, estacionados en la presa al otro lado de la ciudad. Últimamente los han visto en el bazar. ¿Por dónde queda? En el motel Tango. Ese es el escondite de Sophie. ¡Corre! ¡Rápido! Ve ahora, no hay tiempo que perder. Hace meses. ¡Bravo peregrino! ¡Volores! ¡ikerá! ¡Volores! ¡Gracias! ¡Vamos! Eso no es todo, Hakon. Atacaron el escondite de Sophie y Barney. Podrían ser pacificadores. ¡Cajajo! Recuerda para que estás aquí, Aiden. Teníamos que entrar en la central y no involucrarnos en los conflictos locales. No te metas en esto. Vuelve al metro. Compartiremos lo que tenemos con Aiden y quizá nos deje pasar. Tengo que irme, Hakon. Prometí ayudar a Sophie. Además, es la única manera de llegar a la verdad. Bien. Estaré en contacto. Mierda. Llego tarde. ¡Sophie! ¡Barnie! ¿Estás ahí? Sophie. Sophie, repórtate. ¡Barnie! ¡Sophie! ¡Sophie! ¿Qué demonios está pasando? ¡Repórtate! ¡Vamos! 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 ¿Alguien me oye? ¿Cabo Kominsky, estás ahí? ¿Qué pasa? Habla, Aiden. Tus hombres están muertos. Ay, mierda. Maldita sea, Aiden. ¿Y eso que ya me agradabas? Trajiste a los pacificadores aquí. Yo los ayudé. Nos traicionaste. Y ahora tenemos que matarte. Ayudaste a Aitor y a ti. Ayudarnos solo fue un extra. ¿Qué esperan? ¿Quieren instrucciones o qué? ¡Barnie! ¡Barnie, espera! ¡Esto es mentir! ¡Ya vengo por ti! ¡Barnie, mierda! Tú, lo imaginé. ¡Estoy buscando a Sophie! ¡Sophie! ¡Maldita sea! ¡No es contigo, Germán! ¡Fuera de mi camino! ¡Maldita bestia! ¡Germán, para allá! ¡Déjame hablar con Sophie! ¡Maldita bestia! ¡Barnie, muchacho! ¡Encuéntralo! ¿De dónde vienes? Tienes un sexto sentido. Sabía que te meterías en problemas. Barney quería matarte. Significa que tiene algo que ocultar. Algo sobre Lucas o Peog. ¿Qué quieres decir? El asesinato del comandante. Ahora la toma de la torre de agua. No es una coincidencia, Aiden. Hace tiempo que Barney quiere salir de la sombra de su hermana y librar el mismo Aviledog de los pacificadores. Intentaré encontrarlo. Ten cuidado. Iré a avisar a Aiden. Estaremos en contacto. ¡Barnie, sal! ¡Vamos! ¡Te encontraré! ¡Barnie, sal! ¡Barnie, sal! Aiden, si lo pides bien, te daré un tiro. Y si no, agonizarás hasta convertirte. Y bien, tú serás quien morirá, Barney. Tenías que detenerlo, no matarlo. Dame el agua, dame el agua, hermano. Sorry, espero que sepas lo que estás haciendo. ¿Así me agradecen por ayudar? Te agradezco con la muerte, traidor. No dijiste que trabajas para Aiden. No trabajo para Aiden, trabajo para mí. Nadie puede ser neutral en esto, Aiden. Luchamos por sobrevivir. Sin agua, todo el bazar morirá en menos de un mes. Y los pacificadores no nos ayudarán. Igual que cuando murió mi mamá, se quedaron viéndonos morir. Resulta que eres de ellos. No te importamos. Dime, ¿por qué no debería matarte? Sofí, espera. Porque podemos ayudarnos mutuamente. ¿Quién mató a Lucas? Creen que nosotros lo matamos. Sofí, habla. ¿Fuiste tú? No. Sofí, ¿bien? ¿Por qué te preocupa este asesino? ¿Qué te prometió Aiden? Si no fuiste tú, ¿quién pudo matarlo? También me lo pregunto. Claro que ninguno de los míos. Si descubres quién fue, dinos. Se merece un abrazo. Lucas merecía morir. Vivió demasiado tiempo. No había que matarlo. Tenemos nuestro propio plan para sacar a los pacificadores del bazar. Airol me prometió el paso al centro. Por eso lo estoy ayudando. ¿Y tú le crees? ¿Así de fácil? Al menos no intentó matarme. No fue a él a quien traicionaste. Pero yo también puedo ayudarte. Ayúdanos con el agua. Y te llevaré a la central en persona. En primer lugar, no te traicioné. Ayudo a investigar un asesinato que es diferente. En cuanto a tu oferta, ¿no controlan los pacificadores el único paso? Hay otro camino. ¿De verdad crees que volvería a confiar en ti? Nos necesitamos. No nos dijiste que trabajabas para los pacificadores, así que hicimos suposiciones. Todo es más peligroso y debemos tener cuidado. Intentaste matarme, Sophie. Lo juro por la memoria de Pajarito, Susie, Logan, Ralph y Herman. Prometo que si nos ayudas te llevaremos al centro. ¿Ayudarás? Bien. ¿Y el plan? Jackie y yo no escapamos. Tenemos la oportunidad de tomar la torre y recuperar por fin el agua. Antes que el gusano de Hitor. Nos ocuparemos de los pacificadores y de llevarte al centro después. Primero, tenemos que asegurar el acceso al agua. ¿Cómo se llega a la torre? Es casi imposible sin un cabrestante. Y los hombres de Joe sellaron el acceso. Por eso te lo pido a ti. ¿Quieres que la escale? Si lo haces, salvarás a mucha gente, Aiden. No lo olvidaremos. No creo que pueda salir. ¿Pero qué opción tenemos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.